Esta semana se presentó en Resistencia la octava semana del Cine Lapacho. Nos pone muy contentos que la gente, el pueblo chaqueño, ha apostado a ver el cine regional. Se presentaron películas a nivel nacional y también de corte regional que estarán en la próxima televisión digital. Hablamos con algunos de los realizadores, por ejemplo, los hermanos Sombos, pero queremos felicitar a Ladrilleros de Alejandro Toledo, queremos felicitar Gallardo del señor Ricardo Goya y por supuesto esta realización que la presentamos ahora, cuatro guitarras de los hermanos correntinos Sombos. Bueno, para nosotros Lapacho es una oportunidad interesantísima para poder mostrar nuestras cosas. Un realizador de cine cierra su historia como cualquier realizador de televisión cierra su historia cuando muestra tanto en un festival o en un programa de televisión. Ahí es donde la gente ve el ciclo de la producción, del pensamiento, del guión y ahí recién termina el círculo espectacular que tenemos con cada uno de los espectadores. Así que todos los festivales del país son muy bienvenidos para nosotros como un espacio para poder mostrar nuestras producciones. Bueno, creo que es un espacio importante para mostrar las cosas nuestras en general. Hay pocos espacios en donde se pueden realmente difundir los que hacemos cine, los que hacemos televisión. En este caso fueron cuestiones, digamos, todo lo que fueron los capítulos para televisión digital, concursos de la televisión digital y hubo varios, tanto del Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y todos, digamos, tuvimos ese espacio dentro de lo que fue el Festival Lapacho como una manera de difundir las cosas que se hacen regionalmente. Es decir, mostrar cómo podemos contar nuestras propias historias, mostrar desde nuestra visión y no que vengan de afuera a contarnos las nuestras. Y eso es una manera de ir marcando la identidad a partir de cómo uno cuenta las propias historias. A mí me pareció que el Lapacho este año tiene una particularidad que es justamente esa, de mostrar muchas producciones regionales. Y cuando tomó ese riesgo de mostrar producciones regionales, la sala se llenó, digamos. Ya que estamos con el folclore, déjeme contarles lo que se viene. Acá muy cerca de Resistencia, en la localidad de Puerto Tirol, se viene el prelaborde, organizado por la municipalidad de este municipio y, por supuesto, por el profesor, director de folclore de esa localidad, Rodolfo Encinas. Hablamos con él y nos adelanta un poco de este evento. Bueno, el primer evento del mes de noviembre es el día 4, viernes, que se va a realizar la decimosexta edición del certamen provincial prelaborde, de donde surge la delegación oficial que nos representará la provincia del 10 al 15 de enero en labor de Córdoba. Y el día siguiente, el día 5, sábado, es el octavo certamen nacional de Malambo Femenino, Parejas de Danzas y Zapucay. Bueno, se va a realizar en el Centro Cultural Municipal, profesor Horacio Ramón García, a partir de las 21 horas, ambos eventos, y en donde tendremos en tanto el día viernes 4 y el sábado 5, la apertura con el ballet folclórico provincial, que es de Puerto Tirol, que integran bailarines del interior de nuestra provincia. Bueno, los esperamos a todos en Puerto Tirol, tanto el día 4 como el día 5. van a haber unos certámenes, diríamos, extraordinarios, por la visita de las distintas localidades de nuestra provincia, que se van a dar cita a buscar un lugar en la delegación del Chaco. ¿Dónde pueden revivir todo esto? En internet, en www.chacospectaculos.com.ar y déjenme dar gracias otra vez a las personas que están detrás de cámara, que hacen posible que este programa salga semana tras semana y también a los realizadores, a los productores, a los productores ejecutivos, más que nada, que hacen posible que en este mes de octubre Chaco Espectáculos esté cumpliendo un año en la pantalla de Canal 9.